El gerente del proyecto especial Chavimochic, Edilberto Ñique, desmintió que el Tribunal Internacional haya rechazado el acuerdo de desestimiento entre la concesionaria y el Ministerio de Agricultura para la elaboración de la adenda a fin de que se retomen las obras en la tercera etapa del proyecto especial. Es cierto que el tribunal arbitral se haya opuesto o haya negado o haya condicionado el pedido que se le ha hecho. El pedido lo ha aceptado, lo ha aprobado y ha dado los 60 días solicitados, más 30 días adicionales a solicitud de ambas partes para poder organizarse y reiniciar las obras de Palo Redondo. La adenda precisa lo que será la segunda fase de la tercera etapa de Chavimochic, señaló Edilberto Ñique. Condiciones para que se puedan iniciar los trabajos de la segunda fase de la tercera etapa. ¿Por qué? Porque eso está comprendido dentro del contrato original y ese contrato está vigente. ¿Pero sería con la concesionaria o...? Claro, porque con la concesionaria se tiene el contrato firmado y ese contrato está vigente, no ha sido resuelto ese contrato. Las obras en la presa Palo Redondo tienen un avance del 80% y la inversión es de 234 millones de dólares. Según el gerente del PESH, el 20% está pendiente por culminar y esto significa un máximo de 150 millones de dólares. Gracias por ver el video.